Erika clase y la grabé, pero no debía de grabarla. Una vez más, con pianito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡voy! ¿Cómo estás? ¿Tienes que estar aquí? ¿Es verde? Es verde. ¿Cuánto es verde? ¿Cuánto es verde? ¿Cómo estás, niño? ¿Cuánto es verde? No, señorita, les disque todo más. Te digo loca de que la niña y sexy crisis, ¿no? No, yo le voy a dar amor. ¿Qué le dices, ángel? ¿Qué pasa si no te muere el marido? Qué bonito le pegó a tu motero visto Le falta un pelo para ser querido Ok, muy bien Déjenme cortarlo